El gusto es nuestro Sobre todo siempre vemos los contentos juntos ¿Cómo han logrado este gran equilibrio? Pues es que Ya sabes manejar muy bien la rienda ¿Con qué le vamos a hacer? Con harta terapia, se llama canasta básica terapia Esa es la rienda Es en serio Siempre Claro, sí ¿Sabes qué pasa? Que cuando te haces responsable de ti mismo Dejas de tirarle Lo que no le corresponde al otro De echarle la culpa De hacerte la víctima Entonces pues cada uno por separado trabaja sus cosas ¿Cómo le voy a echar la culpa así de chula? ¿Cómo le voy a echar la culpa? Pero también el tener un hijo viene también luego a complicar las cosas O sea, sí es una bendición Y demás Sí las complica, claro Como pareja y aparte cada uno tiene puntos de vista distintos ¿No? Sí, cada quien tiene una cultura distinta Y eso Ahí se refleja inmediatamente con el niño también Oye, ya lo está pidiendo Laurita Bozo para las estrellas bailan de nuevo Y ya parece que Laurita se va a animar a entrar ¿Ah, sí? Ahora sí que el único que le dio batalla fue Raulito Ah, es el único que ha podido con ella, ¿verdad? Sí, el puesto Muy bien, él ya está Ni le hubieras dicho me va a mandar con Moñito y todo Mañana se lo endoso ¿Qué piensas de toda esta carrera que hizo? Bueno, ¿qué piensas de tu marido? Porque, bueno, se atrevió a bailar Luego hizo la serie de Vicente O sea, ha estado picando piedras durísimo Pero proyectos Gracias, amigo Que lo han dado Ahora sí que a conocer Está apuntando los directos Porque el otro día lo vi en Los Ángeles Hablando de eso ¿Qué piensas tú de eso? Yo te puedo decir que me siento muy orgullosa Creo que parte de ser artista también es atreverte Y él se ha atrevido a hacer cosas nuevas, diferentes Guerreros, las estrellas bailan O sea, se ha atrevido a hacer cosas que no estaban dentro de su parámetro Y a mí eso me da mucho orgullo porque siempre trata de ir más allá Y eso me gusta Qué bonito, hablas de mí ¿Verdad? Se está preparando para eso Y él ya me dijo en una entrevista ¿Y tú qué opinas al respecto? A mí me encanta Él que se prepare para todo Que intente todo Creo que la vida es para eso Es para intentar Si se puede, qué fregón Y si no, también Porque cada vez que nos caemos Hay un aprendizaje más grande detrás Oye, Raúl, ¿entrarías a campeón de campeones? Porque dice que va a haber una zona de reprochaje Y que Laura Bozo quiere volver a retarse Pues contigo, yo creo Pues mira Yo rajado no soy La señora me cae muy bien Pues no tendría por qué no Venga Entonces yo ¿Por tu parte, en qué estado? Bueno, yo ahorita sigo haciendo mis retiros Dando masterclass, terapias Y haciendo casting A ver qué sale Terminé el jueceo En Venga la Alegría Y a ver ahorita Qué novedades caen para mí ¿Cómo ha sido esta parte? Finalmente Yo creo que sacrificaste un momento De tu carrera Por ser mamá 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 Y ahorita Sientes que has batallado un poquito Por ese fuerte pausa Es que no lo veo como un sacrificio Porque fue una elección En realidad Fue una elección Que yo tomé Dedicarme los primeros años Que para mí Son los más importantes En un niño En su educación En su crecimiento En sus creencias Estar cercana a él Y al mismo tiempo Aprovechar esta parte holística Que también Sé que hay muchas personas Como yo Que en su momento Lo necesite Sé que muchas personas Necesitadas Y también es parte De mi vida De mi servicio De mi carrera Entonces Creo que más bien Es poco a poco Empezar a retomarlo No lo veo como Que lo sacrificé O que lo perdí O sea Seguí haciendo cosas Seguí haciendo teatro No dejé de hacer teatro No dejé de estar activa Pero si ya quiero Algo más profundo Creo que De a poquitos Es empezar otra vez Gracias Diviértense mucho Gracias 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 Gracias